Amigas y amigos de Zacatecas, les habla Filomeno Pineda. Del Partido del Trabajo hemos decidido participar en esta coalición con el PAN y el PRD para luchar por la presidencia municipal. Yo espero que ustedes, los zacatecanos, vean con muy buenos ojos y voluntad esta coalición que se ha formado para llamarlos a ustedes a compartir con nosotros el gobierno de nuestro municipio. Esperamos a todos, a los jóvenes, a las mujeres, a las personas de la tercera edad porque este gobierno que haremos es un gobierno de todos, es un gobierno incluyente. Ven y apóyanos. Votando por el PT, votarás por nuestra candidata Guadalupe Medina, Lupita. Muchas gracias.